Hola, bueno, ya con el tiempo que tengo acá, puedo analizar y saber qué es lo que más me gusta de acá de Alemania. Bueno, ¿a quién no le gustan los dulces? Número uno, los chocolates. No sabes lo que son los chocolates acá. Es que tienen el cacao, lamentablemente no crece acá. Lo traen de las zonas donde hay mucho calor, ¿no? Uno de ellos es Perú. Pero ¿cuál es el tema? Es que acá está una de las mejores leches, los mejores insumos y las mejores maquinarias. Es la razón por la cual el chocolate es tan rico. Está hecho de la leche de las vacas Holstein. Entonces esa leche es una delicia. Número dos, todo lo que es, obviamente, si ya está el chocolate porque tiene la leche, todo lo derivado de los lácteos, el yogur, el queso. Como hay tanto, los precios son súper económicos. ¿No te imaginas? Yo no podía creerlo cuando veía los precios de los lácteos, los precios de los chocolates, pero tan económicos. Y bueno, lo he apuntado para no olvidarme. Y bueno, también hablando de... La otra comida también se llama Swaizaxe. ¿Sabe qué cosa es? Un oso buco de la parte de acá, de la pierna del chancho. Delicioso. Es la cosa más rica, es de Bavaria. Es una comida exquisita. Y bueno, también lo que me gusta del ambiente es la educación que tiene la gente. Mira, estamos en un lugar público, nadie grita. Nunca vas a escuchar un alemán que hable alto o que grite, o que te toque la bocina, o que se cruce el semáforo. O sea, son muy educados. Otra cosa que también me gusta es la elegancia que tienen. No vas a encontrar un alemán con zapatos viejos, no vas a encontrar un alemán con ropa fea. Todos, también por el frío, tienen la bufanda, las mujeres tienen el chal, sombreros, pieles. Puedes encontrar gente caminando con pieles, con abrigos muy largos. Y bueno, es la ciudad de la moda. Todos son muy elegantes. Entonces, eso es muy agradable para las personas. Y bueno, al cruzar las pistas, el semáforo, acá definitivamente el rojo es rojo, el verde es verde. Aunque no haya una sola persona, van a respetarlo. Aunque no haya carros, si está en rojo, ellos no se mueven, que yo al principio decía, parecen robots, ¿no? No había nada, no había un carro, no había nada, pero ellos lo respetan totalmente. Y bueno, eso ya está conocidísimo. Yo antes pensaba que decían, pues, la hora inglesa, pero no, acá también es la hora alemana. Te dicen a las 8 y es a las 8. Entonces, son personas puntuales, son personas de palabras. Tú puedes hacer un contrato con ellos sin ni siquiera firmar un papel. O sea, son muy serios, muy responsables, se comprometen mucho con lo que han dicho. Lo cumplen. No está que, ay, flaquita, ya, pues entonces mañana nos vemos. Ya, chao. Y después mañana, se olvidan de llamarte. Ay, verdad, no. O sea, si tú vas a hacer un contrato, un convenio, una conversación con un alemán, tienes que ver que lo tomó en serio. Tú no puedes decirle sí y después le puedes decir no. O sea, es una cosa, pero lamentablemente, que a veces dicen que son racistas. No, es que no soportan la mentira ni la impuntualidad ni la gente que promete y después ya no importa, ya se olvidará. No, eso definitivamente. Después, en Latinoamérica, yo te digo, yo he estado en Argentina, he estado en Venezuela, vivo en Perú, conozco muchos países y no ha habido país en que no te molesten los hombres. ¿No? Horrible. Porque hay una cosa que te dan un piropo y otra cosa que ya te molesten, ¿no? Demasiado. Y eso me ha pasado. Y la verdad, a mí, de verdad, me molesta. O sea, no es un halago. Acá tú puedes pasar desnuda y nadie te mira, nadie te dice nada, que ya diré, oye, estaré fea, o no seré atractiva, ¿no? Algo está pasando, ¿por qué no me molestan? No te molestan. No hay un piropo, no hay un silbido, no hay un mamacito, nada. O te tocan la bocina, ti, ti, nada. Nada. Que uno dice, qué fríos que son, qué indiferentes. No, eso, ¿sabes cómo se llama? Educación. Respeto hacia la otra persona. Y bueno, creo que ya no me olvido de nada más y es algo interesante de esta cultura alemana para que la conozcas, si algún día conoces un alemán o vienes a Alemania, sepas cómo se comportan. Bueno, si quieres algún otro video, algún otro tema, yo de mil amores lo puedo hacer y como siempre me despido de ti con un au fíjense.